Muy buenas, amigos. Estamos de camino a la famosa presa de las tres gargantas, que se encuentra en la provincia de Hubei. Mi provincia. Eso es, en China central. Y hemos decidido hacer esta pequeña excursión porque nos tocaba hacer la revisión del coche en Yichang, que es donde está esta presa, la ciudad donde está esta presa. Y está bastante cerca del pueblo de Lele a unos 40 minutos en coche o así. Pero hemos tenido tan buena suerte que ha habido accidente en la autopista y hemos tenido que tomar la carretera general, con lo cual tardaremos un poco más, pero no pasa nada porque así os podéis deleitar con estas magníficas escenas de la China rural. ¿Qué dices, Lele? ¿Tienes ganas de ver la presa? Sí, pero tengo un poco de miedo. ¿De qué? Igual no se vea nada, ¿no? Ya, igual es difícil hacer buenas tomas, ¿no? Del... No sé, yo tengo un poco de miedo de que sea tan grande que quizás cueste captarlo con la cámara o que igual no luzca demasiado bien, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, veremos a ver qué sale. A ver si... Lo haremos... Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! Estas son las afueras de Yichang, la segunda ciudad más importante de la provincia y también una de las que más inmigrantes recibió después de que alrededor de un millón y medio de personas fuesen desplazadas por el aumento del nivel de las aguas causado por la presa en el río Yangtze, del que hablaremos en un instante. Pero aunque la central hidroeléctrica pertenece a la demarcación administrativa de esta ciudad, en realidad se encuentra en una localidad llamada Zangtoupien, situada a media hora de camino por una autopista de montaña con unas vistas bastante interesantes, aunque para acceder a ella primero hay que pasar por un puesto de control policial, debido, en parte, a que esta presa se considera como un objetivo potencial de ataques terroristas o bélicos. Ahora bien, aunque hubo algunas dudas al respecto, las autoridades chinas aseguran que el embalse no sucumbiría ni siquiera ante un ataque nuclear. Al tratarse de una obra tan importante no se permite el acceso libre, y la única forma de visitar la presa es a través de este flamante centro turístico, que a cambio de unos 20 euros ofrece un tour en un cómodo autobús con tres paradas principales y unos cuantos puestos de comida, entre los que también encontramos palomitas, por supuesto, para gozar del espectáculo como es debido, aunque Lele y yo somos más de pescadito frito. La primera parada asciende hasta el punto más alto del recinto, a cuya cima se puede llegar sin apenas esfuerzo a través de una serie de escaleras mecánicas, las cuales son bastante habituales en las atracciones al aire libre de China. ¡Vamos! Es fácil subir la montaña así, ¿Verdad? Sí, me gusta. Desde aquí, en un día como hoy, con mucha humedad y algo de contaminación, apenas se distingue la presa al fondo de la vista, aunque no os preocupéis porque luego la veremos desde mucho más cerca. Pero este es el lugar ideal para obtener una panorámica del titánico complejo de infraestructura que se ha erigido en este tramo del río Yangtze. Por cierto, los chinos no lo llaman Yangtze, sino Zhangjiang, que literalmente significa río largo. No en vano, es el más extenso de toda Asia, el tercero de todo el mundo, y puede ser navegado por nada menos que transatlánticos hasta la ciudad de Wuhan, que se encuentra a más de mil kilómetros de la costa. Pero la existencia de esta enorme presa no impide que otras embarcaciones de menor tamaño puedan transcurrir por ella a través de este sistema de esclusas de cinco niveles, un sistema conocido por su uso en otras obras faraónicas como el canal de Panamá. Aquí podéis ver cómo hay dos barcos dispuestos a realizar el descenso, pero no podemos enseñaros más porque el proceso es muy lento y tarda cuatro horas en completarse. Pero además de este sistema de esclusas, la presa ofrece el que hasta ahora supone el mayor ascensor de barcos del mundo, capaz de desplazar hasta 3.000 toneladas a una altura de 113 metros, aunque se espera que pronto sea superado por el de la presa de Longtan, situada en la provincia de Guangxi. Y aunque a simple vista parezca que este tipo de construcciones son un obstáculo para la navegabilidad de los ríos, en realidad ocurre lo contrario, ya que al elevar el nivel del cauce superior aumenta su capacidad para el transporte fluvial. En este caso, además de estirar el tramo navegable hasta los 2.400 kilómetros, la presa ha permitido multiplicar el volumen de las mercancías por 10 y reducir los costes de transporte en más de un 30%. Es más, los cruceros río arriba desde Yichang hasta Chongqing se han convertido en una opción bastante popular, dada la espectacularidad de los cañones por los que transcurren. Después de un pequeño desplazamiento motorizado, llegamos a la zona 185, denominada así por la altura que la separa del fondo rocoso de la presa. Esto es lo más cerca que los visitantes podemos estar de esta enorme central hidroeléctrica, cuyo muro mide 2.300 metros de largo. ¿Os gusta todo grande a los chinos, verdad? Sí. El más grande es lo mejor. Cuanto más grande mejor, ¿no? No obstante, en lo que realmente destaca esta presa es en potencia instalada, con nada menos que 22.500 megavatios por cortesía de 32 turbinas de tipo Francis como la que veis aquí, aunque debido a la irregularidad del caudal no produce tanta energía en términos anuales como la presa paraguayo-brasileña de Itaipú, la cual ocupa la primera plaza en esa categoría. Otra de las funciones destacadas que cumple esta presa es la de controlar las crecidas del Yangtze, las cuales, según las autoridades chinas, habrían causado hasta 300.000 muertos a lo largo del siglo XX. Sin embargo, como muchos sabréis, la factura humana y ecológica a pagar por este proyecto tampoco ha salido precisamente barata. Además de todas las personas que tuvieron que ser desplazadas, cuyas compensaciones supusieron un 45% del coste total de la obra, los ecosistemas que rodean al río se han visto profundamente afectados por el aumento del nivel del agua y del tráfico fluvial, perjudicando seriamente a especies animales como el esturión del Yangtze o el cerdo del Yangtze, y sentenciando a otras como la del delfín de río o Paijituan, que ya se ha declarado extinto. Aún así, durante mucho tiempo las centrales hidroeléctricas supusieron la alternativa más limpia y eficiente para la producción de energía en China, lo que ha facilitado que sea la líder mundial en el sector, triplicando a Canadá y Brasil y cuatruplicando a los Estados Unidos con sus más de un millón cien mil gigavatios hora. Y aunque normalmente se enfatiza sobre todo su consumo de carbón, lo cierto es que en China alrededor de un 25% del total de la energía generada procede ya de fuentes renovables, lo que la sitúa por encima de países como Reino Unido, Irlanda o India, y muy por delante de Francia, Rusia, Japón o los Estados Unidos, que apenas rondan el 15%. Así pues, aunque siempre nos podemos quedar con el lado negativo de estos megaproyectos, a mí me gustaría pensar que todo el esfuerzo y los recursos invertidos en esta enorme presa seguirán volcándose en iniciativas cada vez más eficientes. Y estoy cada vez más convencido de que China avanzará por esa senda, por su propio bien y también por el de los demás, dado el enorme impacto de sus decisiones económicas sobre el resto del mundo. Antes de despedirnos, sabed que aunque no tuvimos tiempo de verlo, la visita a la presa también incluye una especie de museo sobre su proceso de construcción y permite acceder a un mirador desde el que se ve el lado frontal del muro, aunque nos dijeron que queda un poco lejos y que no luce demasiado, a menos que estén dejando salir el agua en esos chorrazos tan espectaculares. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y si es así, os invito a que lo compartáis y os suscribáis al canal dándole a la campanita para que os avise cuando llegue la próxima publicación. Pero si os sentís especialmente generosos y queréis llevar vuestro apoyo más allá, también podéis convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.